Miren cómo está la papada ahora el asunto y discúlpeme, ya llegó la antorcha, ya llegó la antorcha, o sea, ya no se está haciendo como era antes, ¿verdad? Como era antes, sino le encienden allá, la apagan allá y la encienden acá. Quiere decir que apagan aquí y ya va a estar en Danlí, la apagan en Danlí, ya va a estar en Nicaragua. Sí. Antes era, miren. Solo se está haciendo el evento. No, pero la pandemia no nos ha prohibido correr, hombre. La pandemia no nos ha prohibido trotar. No, antes se acuerda que salía la gente, había gente que acompañaba, que acompañaba al que iba con la antorcha. Sí. Hacía el mate, ¿verdad? Y iba ahí y salía por lo menos de la ciudad. Y presentábamos nosotros, ¿por dónde viene la antorcha? Y después se montaba en un carro y lo traían. Sí, la seguida. Pero ahora es demasiada, demasiada la pereza. Vamos, Quique Vázquez, que ya llegó, ya llegó este señor para la antorcha. En efecto, compañeros en estudio, y en este momento continúa este acto protocolario que se está haciendo precisamente aquí en el centro de la capital. Observamos a la vicealcaldesa que también enciende la antorcha que en este momento va rumbo hacia el paraíso. Como usted lo mencionaba, don Eduardo, la situación este año ha sido diferente. Se ha encendido aquí, en el parque central, y luego se ha comenzado con todo este acto. Observamos que llegaron varios atletas que son quienes hicieron el protocolo de entrada, luego se lo han dado a la vicealcaldesa, y de esa manera continúan desarrollando todo este evento como parte de la Secretaría de Educación. Hola, un gusto saludarle. ¿De qué manera se han desarrollado estos actos en comparación a los años anteriores? En el marco de las fiestas cívicas y patrias de nuestro país, estamos haciendo honor a todos los eventos que se llevarán a cabo en el marco de las fiestas patrias, para que no olvidemos los hondureños que este es un momento de paz, de democracia, como lo soñó nuestro héroe Francisco Morazán. ¿El recorrido a qué hora falta? Ahorita va rumbo al Paraíso, donde en la frontera de las manos la va a ser entrega al país de Nicaragua para recorrer y llegar a Costa Rica. Bueno, muchísimas gracias. Hemos escuchado a una de las representantes de la Secretaría de Educación, cuando en este momento observamos al director departamental que ya también está haciendo el traspaso a la licenciada Reina y de esa manera continúa este acto aquí en el Parque Central. Licenciado, un gusto saludarle. De manera diferente se están desarrollando estas actividades este año. Mucho gusto, licenciado. Estamos aquí en este acto de democracia, de hermandad de los pueblos centroamericanos, de la entrega de la antorcha centroamericana, ese símbolo de unión y de libertad de nuestros pueblos para que no se pierda nuestras tradiciones. Este año o no se ha hecho como los anteriores, que se hacía un recorrido, la gente lo esperaba con gran algarabía, incluso los medios de comunicación dábamos seguimiento. Esta vez ha sido diferente, se está encendiendo en el lugar y únicamente como un acto protocolar. Bien, esta es nuestra nueva realidad. Esperamos pues que la cual pase pronto para hacerlo como usted dice. Nosotros estamos siempre aquí con el fervor patrio necesario y con la alegría que nos caracterizan estos días en representación de la Secretaría de Educación y de nuestro ministro, el ingeniero Arnaldo Hueso. Muchísimas gracias. Así bien, compañeros, así con lo que han logrado observar a esta hora de la mañana y ya mostrando totalmente en directo la antorcha que ha sido encendida acá en el Parque Central de la Capital junto a Johnny Duarte, que es quien me acompaña en cámaras. Si no tienen consultas, regreso con ustedes a Estudios Principales. Bueno, hasta la antorcha estaba rebelde. Me encendía. Mire, 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 yo digo que lo que hay es pereza. Mire, no llegue el alcalde. No llegue. No llegue el alcalde de Tegucigalpa. Es que ni las autoridades les están dando la importancia al evento. No llegue el alcalde. No estoy diciendo que no sea representativa la otra persona que llegó ahí, la vicealcaldesa. No llegue el alcalde. No llega Arnaldito Hueso, nuestro amigo. No llegue el ministro de Educación, por Dios santo. No llegó el jefe, aunque nunca va ahí, ¿verdad? El jefe del Estado Mayor Conjunto. No, no, a ese evento no va. Pero llegó alguien representativo de las Fuerzas Armadas ahí. Todo el mundo está con pereza. Hay que activarse. Hay que involucrarse. Hay que involucrarse. Tenemos que acostumbrarnos a vivir con la pandemia. Y que sea Dios el que nos cubra. Y tengamos medidas de bioseguridad. Lo que no debe de haber es una manifestación ahí, pero que ni las autoridades estén llegando. Bueno, la antorcha se apaga ahí. Es que están preparando. ¿Usted es que se ha listo Julio Ruiz en Dalí? Es que están cargando fuerzas para el 15. Sea serio usted, hombre. Sea seria.